Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundum de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rundum Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte patrocina el magazín diario de Telesafora. Se que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil y con eso en primavera la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, muy buenas tardes desde el Magazine TeleSafor y hoy saludemos desde los estudios de TeleSafor. Porque vamos a hacer una conexión con la localidad de Catadau. ¿Para qué? Para hablar de un assunto solidario. Un assunto que afecta a la salud en un aspecto muy concret, que afecta al bienestar, afecta a la calidad de vida. Vamos a hablar de micropigmentación oncológica. Vamos a analizar esta cuestión y lo hacemos de la mano de un proyecto que ha anat creciendo en el pasado de los últimos años, de los últimos meses, como es Areola Amiga. Y vamos a hablar con la persona responsable que ha puesto en marcha este magnífico proyecto solidario para ayudar a aquellas mujeres que han sufrido, que sufren cáncer y que necesitan esa reconstrucción. No sé si es la palabra correcta, pero nos lo va a corregir ahora. Ahora, nuestra invitada, ella es Vanessa Juanes. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Vanessa, tú eres enfermera especializada en medicina estética y en micropigmentación paramédica y oncológica. Areola Amiga es la excusa para hablar de esta cuestión. Tú llevas ya siete años, creo, Vanessa, dedicándote, centrándote en el tema de la micropigmentación oncológica, ¿no? Sí, así es. ¿Y cómo surge? Pues esto surge... yo siempre me he dedicado al mundo de la peluquería y de la estética. Y surge esta curiosidad pues porque mi madre pasó un cáncer. Y bueno, pues en casa lo vivimos bastante angustiados. Y me propusieron empezar a trabajar el tema de la micropigmentación. Entonces dije, pues sí, lo voy a hacer. Y de ahí ya empecé a iniciarme y cada vez pues un poquito más, un poquito más, hasta que llegué a crear este proyecto de Areola Amiga porque veía que era desconocido este tema aquí en la comunidad valenciana. Y como veía que mi madre lo necesitaba para verse completamente con el pecho reconstruido, pues quiere acompañar para hacer creación de Areola y pezón grafínica. Vamos a explicar un poco al detalle, ¿no? A explicar, tú mejor que nadie, ¿qué es eso de la micropigmentación oncológica? Pues la micropigmentación oncológica es algo similar, es un tatuaje, similar a un tatuaje artístico, pero con otro tipo de demógrafo, otro tipo de agujas y otro tipo de tintas. Es un tatuaje paramérico. Es algo más sensible que hay que tener muchísimo cuidado porque debajo de la piel tenemos la prótesis y una vez mezcladas ya todas las tintas y tenemos un material adecuado, empezamos a hacer el hiperrealismo y a crear esa Areola que no existe en el pecho de una mujer más tectomizada. Claro. Yo decía al principio, Vanessa, que vamos a hablar de una cuestión relacionada con la salud directamente, que es lo principal, pero también la autoestima, la calidad de vida, el bienestar personal. ¿Por qué es muy importante? Porque quiero que nos hagas un análisis también a raíz de tu experiencia. Las mujeres que sufren cáncer, cualquier tipo de cáncer, ya es una situación muy dura. ¿Cómo para que esa complicación afecte a tu cuerpo? Eso es muy duro. Es muy complicado. Mira, a lo largo de todos estos años que yo tengo muchísimas especialidades en el tema de enfermería, al final pues me especialicé en este tema, ya me quedé estabilizada aquí. Primero porque no solo yo a ellas las lleno de autoestima, ellas me llenan a mí. Es algo tan bonito, es que mi trabajo es tan especial, son mujeres tan especiales, que es que me aportan ellas más a mí que yo a ellas. Aunque yo sea la que reconstruye el pecho, la que deja el pecho terminado, ellas se sienten… Vale, les metes un chute de energía bastante potente. Sí. Pero es que es tan gratificante cuando te miran y te dicen gracias. Lloran incluso, estás haciendo el tratamiento y ellas están llorando, porque ellas saben que con este tratamiento está ya todo terminado. Es un proceso, es una etapa que se cierra de algo muy duro que han vivido. Yo no sé si en algún momento, porque estamos hablando del aspecto físico que es fundamental, en algún momento supongo que llegarán al detalle, al extremo, de es que no me atreví a mirarme al espejo y gracias a ti me gusta mirarme al espejo. Sí. Satisfactorio, absolutamente. Sí. Una pregunta, Vanessa. Supongo que, ¿cuándo decides? Porque todo esto acaba con ese nombre, Areola Amiga, que supongo que ya será el colofón para acabar de darle forma a este proyecto solidario. Coméntanos, porque tú ayudas de forma completamente altruista a las mujeres que lo necesitan. Coméntanos ese aspecto solidario y cómo surge ya formalmente Areola Amiga y qué líneas de trabajo, qué es lo que hacéis, qué actividades organizáis. Pues lo único que hemos hecho ha sido ponerlos en contacto con cirujanos del Hospital de la Ribera, que ellos nos están, o sea, me traen pacientes. Ajá. A raíz de ahí, pues, se inicia todo esto un poquito más. Areola Amiga, que se forma, hay actividades, porque, por ejemplo, creo que entre manos tienes una publicación. Sí, lo de la presentación de la campaña. Tengo tantas cosas que contarte que no... Vamos por partes. La campaña porque nos has facilitado imágenes también. Ahí está. Pues las actividades que hacemos fueron hacer la presentación de la campaña de Areola Amiga para dar a conocer esto. Lo hicimos en la sala REX Natura de Alcira. Desde aquí le mando un besito a Fausto, que se portaron muy bien con nosotras. A través de los cirujanos empezamos a captar mujeres mastectomizadas que quisieran participar en este evento. Y, bueno, pues hicimos un grupo de WhatsApp. Nos comunicábamos por aquí. Y íbamos, pues, haciendo desfiles de pasarela de moda. Habían tiendas que también colaboraban con nosotras y nos prestaban la ropa. Y las mujeres desfilaban como modelos. Ajá. Y, bueno, pues, hicimos una comida para conocernos todas. Y ya de ahí, pues, empezar con prensa, televisión y, pues, dar a conocer todo esto mejor. ¿Y la publicación que tienes entre manos ahora mismo? La publicación. ¿La revista? Pues, hace poquito editamos nuestra revista, Areola Amiga. También es totalmente gratuita. Es muy bonita. Aquí dentro cuentan las mujeres que forman Areola Amiga su experiencia. Está llena de historias reales. También nos habla el cirujano. Mira, te leo un poquito en la portada. Claro. Nos explica, habla con tu cirujano. O sea, cualquier duda que tú tengas, es a él a quien tienes que acudir para que te resuelva completamente todo. Muy importante la autoexploración mamaria. Aprendes a autoexplorarte tú misma. Luego, también nos habla un poquito de la hipinácea, que es una gran amiga y una aliada de las defensas. Luego, también tenemos un poquito de yoga dentro de la revista, que de esto se encarga mi hermana, que ya se encarga de hacer todas estas terapias. Tenemos trucos caseros, recetas favorables para el paciente oncológico y luego los tipos de cánceres que existen y las historias reales que nos cuentan las mujeres. Incluso un dato importante, que muchas coincidían con el cariñosos mascotas. Porque decían, yo he estado malita y llego a casa y a lo mejor tengo un perrito, tengo un gatito, me siento y como si las mascotas supieran que tú tienes dolor en el pecho. Se te acercan, te ponen aquí y yo he sentido un apoyo muy grande. Y también tenemos dentro de la revista un trocito de la importancia de las mascotas en la autoestima y en un proceso de estos cuando estás mal. De hecho, cada vez somos más conscientes de esa dinámica de terapia con animales, en diferentes enfermedades. Sí, diferentes enfermedades, bueno, yo pienso que en todo, tanto en depresión, en ansiedad. Es que este tema de cáncer también va, el tema de cáncer va muy ligado a procesos ansiosos, depresivos, ¿sabes? Es todo un poco horror, por desgracia. Pero sí, sí que es verdad que las mascotas influyen mucho en tus emociones. Claro, la salud emocional también es una parte muy afectada cuando estamos hablando de problemas relacionados con la oncología, relacionados con la enfermedad del cáncer. Claro, me estabas hablando de, por supuesto, la maquetación, el diseño de la revista, visualmente es muy atractivo, muy suave. Pero en cuanto al contenido, yo no sé, todo eso, ¿sois un equipo muy numeroso de personas o es que echáis muchas horas? Soy yo solita. Ah, tú sola, todo ese contenido. Soy yo solita. Detrás hay mucho esfuerzo. Sí que es verdad que en Gráfica San José, de aquí de Catadao, Bea y José me echaron un cable para, me animaron mucho para organizar todo esto de la revista. Desde aquí también les mando un beso muy grande. Pero con muchas horas de mucha información, de, pues eso, de echarle muchas horas de bien. Muchas horas y muchas, muchas ganas. Se nota que, porque claro, estamos hablando de un aspecto solidario, mucha gente pensará, y lo hace de forma completamente altruista, no me lo creo, porque esto requiere su tiempo. Tiempo que tú quitas de tu trabajo, de tu sustento, ¿no? Para pagar, para comer, para vivir. Pero encuentras ese espacio altruista. Sí, lo encuentro porque, ya como te he comentado antes, a ver, yo también tengo mi vida, tengo mis hijos, vivo sola con mis hijos, lucho mucho en el día a día. También tengo, pues como todo el mundo, ¿no? Tus pequeños bajones. Pero sí que es verdad que te voy a confesar algo. Mira, yo cuando me encuentro mal, ¿qué pienso? Pues hoy me he levantado un poco triste o estoy tal. Pienso que mis chicas y mis mujeres le han pasado muchísimo peor. Tengo que sacar fuerza como sea. Salgo adelante como sea. Incluso por la noche me pongo, voy a, ¿qué puedo hacer? Pararé o la amiga. Ahora ya estoy pensando en hacer otro evento. Y ya te digo que es que a mí, aunque yo saque dinero y saque mi tiempo de mi bolsillo y nadie me ayude, es que lo prefiero así. Porque así no tengo que hacer explicaciones a nadie. Yo actúo por mi misma y a mí se me llena el alma. Te lo juro por mi vida. Claro, si tienes las cosas muy claras, sabes organizarte el tiempo. No hay nada mejor que como asumir esa responsabilidad porque es también un poco garantía de que el resultado va a ser al menos, iba a decir óptimo, pero como tú quieres. ¿Podríamos hablar, Vanessa, de la familia Areola Amiga? Por las relaciones que se crean. ¿La familia Areola Amiga? Pues se crean, mira, ellas cuando creamos el grupo de WhatsApp no se conocían, ¿vale? Y por cierto, Areola Amiga sigue abierta para cualquier mujer que quiera formar parte de ella. Organizamos comidas, eventos de pasarelas, bailes, una vez al año o dos veces siempre. Lo que pasa es que ahora lo de la pandemia nos ha estropeado un poco el tema, pero volveremos. Y cualquier mujer que quiera formar parte, tanto en Facebook como en Instagram pueden buscar a Areola Amiga, ponerse en contacto conmigo y sin ningún problema, no tienen que pagar nada ni nada, forman parte de nuestro evento. Ellas al principio no se conocían, hicimos el grupo de WhatsApp y el día de la pasarela se conocieron todas. Vivimos unos momentos, Daniel, muy impresionantes. Fue algo muy, muy, muy grande y muy emotivo. Es más, con decirte que había otros eventos en la sala Rex y había gente que venía a Dede a ver a la pasarela. Sí, porque la última pasarela fue muy impactante. Claro, se trata de hacer mucho ruido, ¿no? Para crear conciencia y sobre todo lo que tú acabas de decir, que toda mujer que pueda haberse afectada por alguna estirpación de mamá, que sepa que tiene esta ayuda, este recurso completamente gratuito, solidario, que no está sola, ¿no? Que eso es importante. Y en este sentido, Vanessa, claro, desde que llevas con todo esto, ¿tu madre qué te dice? Está... Uy, mi madre. Mi madre es la imagen de la campaña. La imagen de la revista es mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Pilar. Pilar, fantástico nombre. Y bueno, pues ella no se lo esperaba. Esto fue un regalo que yo le hice. Y pues imagínate, mi madre cada vez que me ve, pues no sé lo que... ¡Qué grande eres! ¡Qué gran eres! ¡Qué ya qué gran eres! Fantástico, no sé. Lo que ella no sabe, que ella es más grande que yo. Seguro. No dudamos de eso. Has comentado antes, Vanessa, comentando un poco qué perfiles, ¿no? Qué personas estaban implicadas en todo este proyecto tuyo. Me has hecho referencia que desde el hospital de La Ribera, ahí estás en contacto directo, tienes todo el apoyo. Sí. Hay varios cirujanos que ellos, pues, como son los que visitan a estos pacientes, saben que yo soy la que hago lo de la micropigmentación y entonces nos las remiten. Y estoy en contacto con ellos por este motivo, sí. En cuanto al tiempo... Perdona, perdona, ¿has dicho lo último? Que es un apoyo muy grande. Ah, evidentemente. Porque sin ellos tampoco podría ser posible, haré una amiga. Yo no sé, a la hora de ponerte manos a la obra, en cuanto a tiempo, ¿no? De hacer alguna reconstrucción u otra, o depende de muchos factores, o cuánto tiempo puede llevar hacer la reconstrucción, por ejemplo, de un pezón. Si hablamos de un pezón solo, nos puede llevar una media hora. Si hablamos completamente de reconstruir el pecho, pueden ser dos horas, dos horas y algo. Sí. Y ahí no hay ningún tipo de anestesia ni nada. No, no ponemos anestesia porque es algo muy superficial. También, algunas pacientes, pues no sienten dolor. Claro, esta pregunta la hacía con toda la idea de que la mujer que pueda verse en el caso, de necesitar, en este caso, contactar con Aria o la amiga, que no tenga ningún tipo de miedo, que no es nada complicado ni nada. Nada. Es un tatuaje con unas microagujitas que lo que estamos haciendo, pues en vez de pinchar, tatuar. O sea, en vez de dibujar, dibujar y tatuar. Lo hacemos todo a la vez. Pero no hay dolor. Es más, hay pacientes que necesitan de colgajo para poder reconstruirse el pecho en el quirófano. Y luego, pues claro, como es una piel artificial añadida, no sienten dolor. Otras, pues sí que a lo mejor sienten un poquito más de dolor si no llevan el colgajo porque es más sobre su piel. Viene a reflejarse unos cinturitos pequeñitos en la espalda, pero nada. No. Nada importa. Yo supongo que además, Vanessa, ya para ir acabando esta charla, ideas en mente tendrás que eso será una ebullición constante. Sí, por hacer cosas, muchas ideas. La verdad que sí. Lo que pasa es que ahora no se puede como yo quisiera. Claro. Pero bueno, después de todo esto, pues nos pondremos manos a la obra y hacer muchísimo más ruido todavía. Pues... Espero que hagas la charla muchísimo más grande. Sí. Lo que quiero comentar. Si alguien quiere leer la revista de Areola Amiga, igual, en Areola Amiga por Facebook o por Instagram, que se pongan en contacto conmigo y pasamos en PDF, totalmente gratuita, la revista. Perfecto. Pues repetimos, tanto en Facebook como en Instagram, buscamos ese perfil, Areola Amiga, tan fácil y tan sencillo como eso. Y ya entrar en contacto contigo, Vanessa, y a partir de ahí, pues, a profundizar en esa fantástica relación solidaria y formar parte de la familia de Areola Amiga. Un placer, Vanessa. Enhorabuena. Gracias por ese trabajo que realizas, que se ve que es tu pasión y de la cual se benefician de forma solidaria, de forma gratuita, muchas mujeres, que supongo que eso será un antes y un después en ese bache que supone el sufrir alguna estirpación, alguna aputación de mamá con motivo del cáncer. Perfecto. Vanessa, Juanes, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Y repetimos, Facebook, Instagram, el perfil Areola Amiga. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Daniel, por darme la oportunidad de dar a conocer este proyecto. Nosotros encantados. Un abrazo. Y nosotros ya poseemos el punto y final. Ya han visto Areola Amiga. Amén, esa Juanes, que ya, que viveu. Y el único objetivo es ayudar a las dones que necesiten con esa micropigmentación oncológica. Y, sobre todo, de manos como son las sueñas, verdaderamente profesionales. Porque, en vez que ella es enfermera especializada en medicina estética y micropigmentación paramédica y oncológica. Esta ha estat la nuestra propuesta de hoy en este test de Magazine Atelesafor. Gracias por estar ahí. Un día a mes y fíjense al próximo programa. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca. Porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y, con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante tres meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente. Y es que tienen hasta cuatro meses de descuento simplemente. Llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. ¡Agricultor! En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, sabonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rondo de Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo de Ultimate tiene una mayor eficacia. Con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosaforte. Calle Palmera. Polígono Industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosaforte. La solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. La solución a tus tierras y tus tierras.